No, sí, lo habíamos rellenado la vez pasada y de hecho había dado resultado, pero la segunda lluvia grande lo lavó, lavó todo. Así que en la calle estamos hablando de la Ramos Mejía. Sí, claro, la laú, la principalidad. El tema, bueno, es ese, por ahí la forma en que se va el agua por el asfalto, y bueno, tiene mitad de caída para acá, mitad de caída para el otro, el agua y bueno, es una calle que queda entre dos salidas, entonces siempre vamos a tener ese problemita. Así que es cuestión de, bueno, hay cosas que hay que mantenerlas, pero bueno, a veces el tiempo no llegamos, pero no es porque no se haga, de hecho ahora ya estamos acopiando el material para eso y para otras calles más. Ya esta, ya la poseó, ya quedó bastante deteriorada, ya no aguanta otra lluvia más. Gabriel, y ahora con esta lluvia, calle, no sé, la Antártida Argentina, la calle Libertad ya están totalmente de vuelta, cubiertas de barro. Sí, llovió la semana pasada, llovió el fin de semana, llovió ahora, medio, no sé, inevitable por ahí, el hecho de que estén oposeadas las calles de tierra, o sea, con tanta agua se van a deteriorar, es imposible que una calle de tierra no se deteriore con tanta lluvia. ¿Venía también, bueno, Malvina había repasado algo o quedó faltando? Porque ayer estaba mirando que faltaba, ahora con la lluvia es complicada vuelta, es que esperó unos días. No, 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 todas estaban repasadas, pero ahora hay que repasarlas de nuevo, ya te digo, se repasan, se ablanda para el repaso con agua, llueve, se vuelve a ablandar, circulan los autos, se ablanda, se posee, o sea, es inevitable, y encima vuelve a llover, o sea, es inevitable que esté eso hasta que pare la lluvia, o sea, ahora para la lluvia, supuestamente ya estamos con la máquina para salir, por lo menos a hacer escurrir el agua, vamos a ir al barrio Esperanza, después vamos a trabajar sobre Libertad y la Malvina, y si llega a llover el fin de semana, no es porque no se reparan las calles, porque la lluvia, pero bueno, ya es algo que escapa, ya no puedo manejar la lluvia. No, no, no te estoy diciendo que maneje la lluvia, te estoy diciendo que las calles estaban deterioradas, más la lluvia, bueno, se complica, pero que algunas calles habían quedado y han quedado, así, pero como decís vos, ahora de vuelta me va a venir la lluvia y te va a atrasar el trabajo, y consultando, ¿hay un proyecto de trabajo en conjunto con alguna junta vecinal, o solamente trabajos que sea el cotidiano que tiene ahora el servicio público? No, estamos trabajando con las 150 viviendas en un operativo, se vio retrasado el otro día por el tema de la marea extraordinaria, así que ahora lo continuamos y vamos a seguir trabajando con los distintos barrios, pero sí, está el barrio Magisterio también, así que con el que vamos a trabajar ahora, en las grutas también vamos a empezar a trabajar con un barrio ahora, así que en eso se está trabajando, y bueno, también con las calles, en los mismos barrios lo que hace es hacer un repaso también de calles. ¡Suscríbete al canal!